a estos personajes. Por favor, aquí, grávenos para, ya que estábamos contigo, querida Lina, escuchar tu comentario sobre esto. Bueno, yo soy muy feliz de que asuman que tienen una postura neoliberal y la gente, pues algunos también creerán que esto se vuelve un eslogan, cuando en realidad las políticas neoliberales no solamente son reales, sino pues acabaron con la vida digna, la poca vida digna, porque también hay que decir, no es que antes del neoliberalismo el estado de bienestar estuviera al 100, pero lo poco que había lo lograron desmantelar durante los gobiernos de los ochentas y de los noventas, se logró implementar, pero no solamente económicamente una política, pues, de desmantelamiento del estado, de privatización, sino también ideológica y culturalmente, y eso es muy importante, porque a pesar de que se está tratando de transitar hacia un nuevo modelo post neoliberal, lo cierto es que cuesta mucho trabajo salirnos de esas ideas meritocráticas, individualistas, hecha leganistas, que es que todo depende absolutamente de nosotros, que creen que el estado regulando la vida social no importa y no tiene trascendencia, cuando en realidad lo que estamos viendo es que una política de aumento del salario mínimo no solamente no trajo inflación, sino que además esto fue acompañado de una serie, no sólo de políticas salariales, sino de políticas laborales, de políticas económicas, de políticas de bienestar, que pues empezaron a permear dentro de la población durante los últimos cinco años, permitiendo que se saliera de la pobreza, que cinco millones de mexicanos y mexicanas salieran de la pobreza, que se aumentara los ingresos familiares, que se tuviera acceso a pues varios programas sociales, que una de cuatro familias mínimo tenga acceso a un programa social, y hemos visto que estos programas no solamente han pues se han diversificado para pescadores, fertilizantes, los programas de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, las madres trabajadoras, los adultos mayores, sino que además han venido incrementando este, este, esto que decían hoy en la mañanera, ¿no? Esto que informaba la Secretaría del Bienestar, que tiene que ver con el aumento gradual, sistemático y constitucional, además, que se va a venir dando durante los próximos años de estos programas sociales. Ya tenemos hoy programas que son pues más que un salario mínimo, se van a seguir incrementando, sobre todo de adultos mayores y personas con discapacidad, anunciaban esta mañana el incremento de ambos a partir del primero de enero, y que pues a partir de mañana ya se estará depositando también en sus cuentas, de acuerdo a su letra, ¿no? Su apellido, que estén muy atentos, atentas también a ello. Sin embargo, yo creo que esto también, por otro lado, y con eso me gustaría cerrar y enfatizar, querido Toño, y también a la audiencia, compañeros que están aquí, que estos logros no son productos solo de la voluntad de un gobierno que prometió que esto iba a ocurrir y que cumplió. Lo que estamos viendo es producto de las luchas de décadas, de hombres y mujeres que hicieron posible que la Cuarta Transformación ganara por la vía electoral el 2018, sin embargo ahora, y creo que ese va a ser mi mantra durante todos estos meses de cara a las elecciones, estos logros no son permanentes ni para siempre, por eso es que se insiste tanto en el relevo, por eso es que se insiste tanto en qué viene para el 2024, no es un tema solamente de elecciones, el gran reto ya ni si quieres ganar electoralmente, tendría que pasar algo de verdad atroz como para que Claudia Sheinbaum no sea la próxima presidenta, sin embargo yo sí creo que habría que hacer conciencia de que estos logros hay que salir a defenderlos, hay que seguir politizando a la gente, hay que seguir informando, porque entonces la gente se confía, se cruza de brazos y de verdad cada que se acerca ya más la elección más me da nervios de pensar lo que ya se hizo y lo que no se hizo en América Latina durante los últimos 20 años y los gobiernos que hoy están viendo la llegada de gobiernos de ultraderecha después de gobiernos que se asumieron sumamente de izquierda como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la redistribución de los ingresos del estado, pues están en el exilio, fueron derrocados, llegó la derecha incluso electoralmente, no sólo por golpes de estado, sino pues también llegó como Mauricio Macri en Argentina y después regresó a través de un deslactosado Alberto Fernández, se fue más al centro, al centro, al centro y terminó llegando la ultraderecha, entonces yo creo que este es un buen momento para pensar, ustedes saben, me asumo abiertamente de izquierda, yo sí creo que no es un momento de titubeos, es un momento para fortalecer no sólo lo que ya se tiene, sino lo que aún no se ha logrado conquistar, entre ellos pues la reforma al poder judicial, entre ellos también yo creo una reforma tributaria, aunque el presidente López Obrador no estaba de acuerdo, yo sí creo que hace falta una reforma tributaria, yo creo que hace falta que todavía estos comités que se pues dijo se iban a crear en defensa de la cuarta transformación, pues sean una realidad, para que no sólo no no se pierda lo ya conquistado, sino para que la derecha no avance en lo absoluto, así que varios varios retos tenemos de cara al dos mil veinticuatro y lo que se viene en esto que parece ser un segundo momento de la 4T. Sí, hay que efectivamente pues seguir luchando, seguir buscando circunstancias que aún nos faltan, seguir apostándole al progreso, pero la verdad es que con personajes que de pronto llegan como el Roma el Pacheco, eso, ahí híjole, cómo le, cómo le hacemos, bueno, le pide aquí qué pero qué qué qué